No, creo que el equipo lo ha intentado, que el equipo durante fases ha jugado bien, hemos llegado bien, por fuera sobre todo, llegando a generar situaciones de centro, igual no muchas ocasiones, menos que el martes por ejemplo, hemos tenido dos o tres muy claras y entiendo que el equipo ha hecho otra vez otro gran esfuerzo, sin premio, es verdad que no estamos acertados y nos falta algo de, no sé si de claridad o de chispa en la zona de finalización, pero yo creo que el esfuerzo del equipo ha sido grande y estoy contento. Bueno, el primer tiempo ya se han replegado más, el inicio nuestro ha sido bueno, luego nos ha costado más y es verdad que estaban más replegados y la circulación era más lenta y no llegábamos como para hacerles daño. Segundo tiempo yo creo que le hemos metido más intensidad, más ritmo y han sido los mejores minutos y las mejores ocasiones. Bueno, si es verdad que llevamos tres partidos sin hacer gol y claro que nos preocupa la parcela ofensiva, como te he dicho, hoy también hemos tenido un par de ocasiones muy claras y no hemos hecho gol, esto lo sabemos que es por rachas, la gente de arriba necesita frescura, chispa también, igual ahora no está en su mejor momento, pero bueno, también nos fortalece el aspecto defensivo, que de ocho partidos en cinco hemos dejado la portería a cero.